Buenas tardes, estamos por la parte exótica de este campeonato de pinchos en Ciudad de Valladolid porque también tenemos protagonistas internacionales como es el estado de Guanajuato y tenemos aquí a una persona que nos ha cautivado por su personalidad, su forma tan extrovertida de explicar las cosas y su profesionalidad es Marcela Valladolid, Echez en el estado de Guanajuato, bienvenida a Valladolid ¡Ay, gracias! Feliz de estar aquí, nada me puede dar más gusto que estar aquí Es la primera vez que vienes La primera vez que vengo a Valladolid O sea, ¿y España no? A España no, bueno, España, madre querida, amo España, he venido muchas veces, pero no había venido a Valladolid ¿Y qué tal? ¿Qué tal experiencia de conocer la cocina de aquí? Increíble, increíble la gente, la cocina, los lugares Mira, ve, estos dos, este par, por ejemplo Aquí tenemos enfrente un par de admiradores Un par de admiradores adorables Vale Hasta vienen acá ¡Eh! Bueno, México ¡Hola, viva México! México lo que tiene son estas cosas que haces, amigos, cuando menos te lo esperas Porque transmitimos esta energía, transmitimos esta emoción Claro que sí, bueno, cuéntanos un poco, ¿qué habéis traído en el stand de Corapuato? Bueno, hemos traído dos degustaciones para que prueben un poquito de México Esos sabores que nos encantan, que mucha gente no conoce lo que es un mole, por ejemplo Ya Entonces, hemos traído un taco de mole de convento Que es un mole que no necesariamente, como los moles de Oaxaca o de Puebla, que son como un chocolate Este mole tiene fruta ¿Ajá? Plátano macho, manzana, pera, entonces hierbas, especias, ajonjolí, chiles Obviamente, chiles, si no tuviera chiles no sería mexicano Y bueno, ese es el taco que hemos hecho con tortillas recién hechas Hemos hecho aquí la masa, trajimos la prensa Entonces la tortilla está recién hecha para que de verdad sientan y prueben lo que es O sea, no solamente han traído gastronomía, habéis traído cultura Hemos traído cultura Y mucha pasión Porque lo dice con una espiritualidad tan enorme que la verdad es que apetece viajar solamente al estado de Guanajuato para conocer su gastronomía ¿Tú tienes ahí un restaurante? Tengo dos 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 restaurantes de San Miguel de Allende, Guanajuato, que es la ciudad más bonita del mundo Bien, claro, me lo tengo que creer Bueno, de la ciudad más bonita del mundo, lo he dicho por las revistas de todas las revistas sociales Genial ¿Y qué tipo de cocina estás haciendo? Yo estoy haciendo un tipo de cocina muy internacional en Marsala, que es el restaurante que lleva 5 años en mi familia de Allende Una cocina muy internacional con acentos, se llama Marsala Cocina con Acentos ¡Qué bueno! Porque los acentos es lo que hacen que tu cocina sobresalga, ¿no? Cresca O sea, crezca Que tenga acento, ¿no? Bien Entonces, y Kojin, que es mi nuevo restaurante que abría apenas en febrero, hace 9 meses, 8 meses Se llama Kojin, que significa en mandarín, lo de chino significa acento Entonces son mis acentos hacia atrás Muy bien, oye, pues la verdad es que con esta presentación apetece que cuanto pase un poquito más todo esto, pues vayamos aquí a México, al estado de Guanajuato A disfrutar de tu gastronomía fenomenal Oye, un placer conocerte Un placer Un placer teneros aquí en Valladolid Esperemos que... ¿Has aprendido algo? ¿Algún plecito? ¿Has visto alguna cosita? ¿Cómo? Acabo de probar el hechazo de Valladolid ¡Ojo! ¡Ojo a lo que ha dicho! El hechazo Nunca lo había probado Es... bueno, o sea, no podía yo creer tanto Creo que Valladolid tiene una nueva hija de la octiva Y se va a quedar aquí una temporada Creo que sí, ¿eh? Seguro, yo ahí lo dejamos Y el pan No, que va a dar más Yo que no colgo pan Ya, o sea, creo que voy a subir como 3.000 Pues nada, que... Pero vale la pena, no importa Oye, muchísimas gracias Un placer conocerte y disfrutar de la gastronomía mexicana Con latitudes de Valladolid Un placer Igual Gracias, amigos